¿Qué tal? Muy buenos días a todos en este día virtual de IPV6, de los grupos de trabajo de la red de CUDI y de la red de Clara. Y el día de hoy vamos a tener la presentación de iniciativa de certificación de IPV6 de parte de LACNIC. Y me gustaría rápidamente a ver si, bueno, me gustaría mejor pasar lista anteriormente para que ahorita no tengamos problemas de micrófonos. Ya pasamos lista después. Me gustaría comenzar, bueno, comentando que, bueno, esta iniciativa inició en este año, como lo van a comentar ahorita en LACNIC. Y lo importante, bueno, es que ustedes estén al tanto, bueno, de la... de esta parte muy interesante porque hay una parte de... que contempla la ingeniería y otros los desarrolladores de aplicaciones. Entonces, no me gustaría extenderme más. Y, ¿qué les parece si comenzamos? Entonces, adelante, por favor, ahí, vaya Paula y Luis ahí en LACNIC. Bueno, si les gustan comenzar, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a, bueno, al día virtual de IPV6 de la mano de esta metodología de certificación que hemos llamado CERTIV6. En lo que va a estar este, bueno, el contacto nuestro de... de estas horas va a consistir en una presentación de Luis Avilla y con respecto a, bueno, por qué hemos creado esta metodología. Y luego yo voy a estar comentándole, bueno, por qué ser un certificador de CERTIV6 y cuáles van a ser los pasos para poder convertirse en certificadores. Así que, le damos la bienvenida a Luisa, quien además va a presentar a Juan Alejo Peirano, que también está compartiendo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Patricia Villa, gente de clientes de aquí para LACNIC. Quiero también comenzar para presentar como software master y como oficial de política. y también forma parte del equipo de entrenadores en los temas relacionados a IPV6 y DNSSEC. Y bueno, si podemos, Juan, por favor, voy a poner la presentación. Y hoy les voy a contar un poco sobre la iniciativa de CERTIV6, por qué LACNIC vio la necesidad de crear y desarrollar esta metodología. Voy a esperar un segundito para que esté proyectada la presentación. Bueno, la razón por la cual LACNIC quiso o pensó en esta iniciativa de CERTIV6, o lo que la motivó fue el claro agotamiento de IPV4. Como varios de aquí sabemos, este protocolo está prácticamente agotado. Y el protocolo que tenemos ahora para sustituir IPV4 es el protocolo de IPV6. Durante varios años ya se han estado haciendo varios esfuerzos en entrenamientos para capacitar técnicos en certificaciones, para compatibilidad de hardware, y varios esfuerzos que ayuden a la transición a IPV6. Y nosotros nos percatamos que estaba haciendo falta alguna herramienta que nos ayudara a darnos cuenta si existía una incompatibilidad en el software con IPV6. A través de experiencia propia, nosotros nos pudimos dar cuenta de algunos problemas que se presentan desde la parte del usuario si existe una incompatibilidad en el software con IPV6. Uno de los problemas que se pueden presentar al usuario es que el usuario, cuando quiera acceder a una aplicación, solamente se encuentre con una página en blanco o una página de error. Otra de las cosas que pueden pasar es que las aplicaciones podrían funcionar parcialmente. Es decir, el usuario puede llegar al sitio, puede abrir la aplicación, puede loguearse, pero de repente acciones ya dentro de la aplicación no las puede hacer. Otro de los problemas que se pueden presentar es que las aplicaciones podrían enlentecerse demasiado, causando problemas que el usuario no pudiera realmente entender qué es lo que está pasando, porque serían problemas que existirían si se está conectando con IPV6, pero no si se está conectando con IPV4. Entonces, serían problemas que no son constantes, por lo que pudiera ser mucho más difícil para el usuario poder reportar el problema que está teniendo y, por ende, para la empresa poder identificar qué es lo que está pasando. Nosotros mismos nos dimos cuenta que encontrar que es una falla con incompatibilidad del software con IPV6 puede llevar mucho tiempo y esfuerzo detectar cuál es el problema. Eso fue lo que nos motivó a nosotros a querer desarrollar una metodología que nos ayude a poder detectar anticipadamente si un software puede tener problemas de compatibilidad con IPV6. Y, bueno, capaz que después de haber planteado los problemas que mencioné anteriormente, algunas empresas se podrán preguntar, bueno, ¿y para qué entonces voy a desplegar mi contenido o mis aplicaciones sobre IPV6 y que causan tanto problema? Y la realidad es que Internet está cambiando. Hoy día, aproximadamente, en Latinoamérica, la penetración de Internet es aproximadamente como de un 40%. Se prevé un gran crecimiento en la región, pero no tenemos IP suficientes para conectar a todas esas otras personas que hoy día no tienen una conectividad a Internet. Esta es una situación a nivel global. En Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico, ya los proveedores de Internet no están recibiendo direcciones IPV4 o de sus registros regionales, solamente tienen un stock reservado para transición a IPV6. Durante el primer semestre del año que entra, esa va a ser la misma realidad para Latinoamérica. El stock de direcciones IPV4 en la CNIC también está prácticamente agotado. También está previsto el agotamiento de las direcciones de IPV4 para Norteamérica, también a mediados del 2014, por lo que ya el agotamiento de IPV4 es prácticamente una realidad global. El problema con IPV4 y IPV6 es que son dos protocolos independientes que un IPV4 nativo no se habla con un IPV6 nativo y se tienen que hacer mecanismos de transición hasta llegar a un despliegue de IPV6. La conclusión es muy sencilla, es que la transición al IPV6 es inevitable y cuanto antes la hagamos, mejor. ¿Por qué la CNIC hizo...? Es que inventó un proyector. Un proyector. ¿Perdón? ¿Hacen una pregunta o algo? ¿Puedes continuar? ¿Continúo? Ok, gracias. ¿Por qué desarrollamos el IPV6? Nos motivó el querer hacer una contribución para lograr una transición sin complicaciones a nuevo protocolo, prepararnos para el Internet del futuro. También queríamos sensibilizar sobre este cambio de protocolo a nuevos públicos a los que la CNIC antes no se había acercado directamente, como son los desarrolladores de software. Y también para poder detectar posibles problemas, pero especialmente lo que nos motivó es poder ofrecer soluciones. ¿Qué es, en sí, IPV6? IPV6 es una metodología desarrollada por la CNIC que permite certificar que las aplicaciones de software operen satisfactoriamente sobre IPV6. ¿Por qué ser un certificador acreditado por la CNIC? La CNIC, como registro regional de Internet para Latinoamérica y el Caribe, tiene más de 10 años desarrollando e impulsando iniciativas para el desarrollo de Internet y la transición y adopción de IPV6. Esto nos ha posicionado como uno de los factores de Internet más influyentes y respetados en la región. En los últimos años hemos capacitado a más de 8.000 personas en IPV6 y nos hemos convertido en un referente en temas de IPV6. Entonces, estamos en este momento buscando organizaciones que quieran ser certificadores acreditados por la CNIC. Y yo les dejo abierta la pregunta si saben si sus aplicaciones o las de sus clientes son compatibles con ambientes de IPV6 o si estarían interesados en utilizar esta metodología para certificar las aplicaciones de sus clientes o si también estarían interesados en ofrecer servicios de consultoría adicionales para resolver estas incompatibilidades de software con IPV6. Yo quiero agradecerles primero por su atención y quiero pasarle la palabra a María Paula para que les explique a detalle cómo es que se puede ser un certificador de certificación de IPV6 acreditado por la CNIC. Muchas gracias. Muchas gracias, Vista. Voy a pedir a Juan que nos pase un video para comenzar con la presentación. María Paula, acercas el micrófono ahora hacia su lugar, por favor. Gracias. ...conectados con internet se registraban bajo el protocolo B4, pero la cantidad de direcciones IP disponibles para esa versión está prácticamente agotada. Por eso los proveedores de internet están mudándose a un nuevo protocolo llamado IPV6. Este cambio puede ocasionar un inconveniente, cuando miles de aplicaciones que actualmente funcionan correctamente en IPV4 podrían no hacerlo en IPV6. El uso de software no compatible con esta nueva tecnología podría implicar que las empresas dejen de ofrecer sus servicios o productos a través de internet, o que millones de internautas puedan ser afectados por fallas. Ciudadanos que no pueden gestionar sus trámites, sustanciales pérdidas económicas en negocios, quejas de clientes por no poder acceder a servicios en línea, pueden ser la expresión de este nuevo escenario. Pero existen soluciones. Basados en sus 10 años de experiencia capacitando, desarrollando iniciativas y elaborando materiales para el despliegue de IPV6 para toda la región de América Latina y el Caribe, la CNIC desarrolló CERTI V6 para seguir impulsando la adopción de IPV6 en la región. CERTI V6 es una metodología que permite comprobar el funcionamiento correcto de un software tanto en IPV4 como en IPV6. Al evaluar los niveles de conformidad de su aplicación de software con la tecnología IPV6 y certificar que opera adecuadamente, se evitarán pérdidas económicas, dificultades legales por el mal funcionamiento de un servicio de software que haya sido vendido, y lo más importante, las empresas con aplicaciones certificadas mantendrán su reputación en lo más alto, ya que contarán con lo último en certificación para Internet. La CNIC licencia la metodología para que organizaciones expertas en software y tecnologías de la información puedan asesorar a empresas en el proceso de adecuación de sus sistemas informáticos en su transición a la nueva plataforma V6. Conozca más sobre este nuevo e innovador producto lanzado por una entidad reconocida internacionalmente como la CNIC y sea parte del nuevo Internet. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Comenzamos entonces? Sí, adelante, por favor. Sí, María Paula. Perfecto. Vamos a poner la tercera y última presentación entonces. Bien. Ok. Vamos a estar viendo entonces cómo poder obtener esta licencia para poder utilizar esta metodología de certificación. Bueno, repasando un poco lo que ya Luis ha mencionado respecto a, bueno, y es una experiencia que está desarrollando iniciativas, elaborando materiales para el despliegue de IPv6, es que ha desarrollado esta metodología CertiV6 para impulsar la adopción en toda la región. CertiV6 es una metodología que permite comprobar, como dijimos, el funcionamiento correcto de un software tanto en ambiente IPv4 como en ambiente IPv6 al evaluar los niveles de conformidad de una aplicación o un software con la tecnología IPv6. Entonces, la solución. Con esta nueva metodología se evitarán pérdidas económicas, dificultades legales, por el mal funcionamiento de un servicio de software que ha sido vendido, pero lo más importante, las empresas con aplicaciones certificadas mantendrán la reputación en lo más alto, ya que contarán con los últimos en certificación para Internet. Bien, como sería inviable que la NIC pudiera certificar finalmente a los usuarios o a las aplicaciones, es que la NIC licencia la metodología para que organizaciones expertas en software y tecnología de la información la puedan aplicar, asesorando a empresas y clientes en el proceso de adecuación de sus sistemas informáticos en esta transición que se va a mostrar segura y sin problemas hacia el nuevo protocolo. Entonces, ¿cómo ser certificador? Vayamos paso a paso. Primero que nada, para ser certificador, el primer paso será acreditarse enviando un mail a info.cerpid6 con la documentación ante la NIC sobre los antecedentes técnicos, económicos y los recursos humanos que van a asignar al proyecto de certificación. Pagar los costos de la membresía anual, del uso de la licencia y obviamente firmar un acuerdo de servicios que obviamente sería entre esta organización y la NIC. para luego sí poder descargar el manual técnico con la metodología de certificación. Luego tendrán que los recursos que esta organización haya asignado para el proyecto deberán presentarse a un examen teórico y obviamente deberán aprobar ese examen que los habilite a poder utilizar la metodología. Luego allí recibirán la acreditación por parte de la NIC para el uso de la licencia de certificador y podrán comenzar a certificar. Bien, ahora volvamos en detalle a los recursos y a la experiencia y demás. La NIC o certificación necesita que al menos dos especialistas puedan acreditarse por organización esperando que uno de estos expertos tenga experiencia en testing y el otro tenga experiencia en IPv6. Luego la experiencia reconocida en proveer servicios de consultoría en IT. vamos a esperar un segundo porque aparentemente la presentación se ha ido. ¿Ustedes la siguen viendo, Marta? ¿Siguen viendo la presentación? Sí. Ahí estaban en el escenario. De adelante se ve nada más el título de esa diapositiva, nada más. Bien, pero puedo continuar igual. Ah, ok, ok. Entiendo. Ahí aparece. Seguí desde ahí si querés. Mirando. Ahí ya apareció. Bien, les decía entonces que... Ok. Les decía entonces que los dos especialistas, bueno, que contar con un mínimo de dos especialistas, uno con experiencia en testing y el otro con experiencia en conocimientos sobre IPv6. Luego esta organización se espera que pueda acreditar una experiencia en servicios de consultoría en IT, firmar el contrato aceptando los requerimientos técnicos ilegales y a poder presentarse y aprobar el examen él o los especialistas que haya aportado esta organización. Entonces, resumiendo, lo que ha hecho LACNIC es entregar, habilitar a organizaciones a que certifiquen a usuarios del producto final como pueden ser gobiernos, desarrolladores de software y empresas comerciales. Ahora bien, ¿por qué ser un certificador acreditado por LACNIC? Para ser un referente, primero que nada, para ingresar en un proyecto de transformación internacional como un referente reconocido y acreditado por LACNIC, para abrir una nueva unidad de negocio, una nueva línea de negocio, brindando consultoría y afianzando los vínculos con sus clientes, para obtener una ventaja competitiva frente a los competidores al contar con una licencia de Start TV6, para promover la marca o la marca de la organización asociándola a una organización respetada y reconocida, una entidad reconocida como es LACNIC, para obtener nuevas capacidades. Y aquí subrayamos de que para nosotros es muy importante el poder obtener un despliegue seguro y sin problemas. Y de esta manera estamos ayudando a que haya recursos capacitados en las organizaciones. y para ser innovador, por supuesto, porque, bueno, de esta manera para ser líder en la oferta de un servicio anticipándose a las necesidades de sus clientes. Muy bien, ahora me gustaría poderles presentar lo que es la plataforma que se ha creado de Start TV6 donde van a convivir los distintos factores. Desde LACNIC, como administrador de la plataforma, desde la organización que ha obtenido la licencia, los técnicos que van a estar avalados por el uso de la certificación. En esta plataforma también vamos a estar publicando no solo las organizaciones que están licenciadas, sino también las aplicaciones que han sido certificadas, con qué versión, con qué fecha, quién están nacidos los técnicos que han certificado esas aplicaciones. Los invito a todos a poder ingresar a nuestro sitio web donde van a encontrar todo este material y mucho más respecto a la metodología, las presentaciones, el video institucional y demás. Y por último, algunas fotos que, bueno, nos cuentan lo que ha sido en estos últimos meses lanzamientos que hemos podido hacer en la región de esta metodología en Uruguay, en Colombia, en Argentina y esperamos que podamos seguir en este ritmo el próximo, fines de este año y próximos meses del que viene. Así que, siguiendo con la galería de fotos, me gustaría convocarlos a realizar preguntas y, bueno, estamos aquí para responder cualquier institución que se presente. Y muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias, Luisa, muchas gracias, María Paula. Sí, me gustaría comenzar una pregunta que les había comentado, nos pudieran también indicar, en el caso, por ejemplo, de las instituciones académicas, en el caso de las redes académicas, que, bueno, como se requiere realmente la firma de un contrato, que tiene que ser una entidad propiamente que, no nada más la red académica, sino, bueno, bajar un poquito a las universidades, que es donde están propiamente los técnicos, la persona en la parte de software, la persona en la parte de IPv6, lo cual sería como que las ventajas que están ustedes como que dando para la parte académica, lo que me gustaría que nos pudieran comentar. Gracias. Bien, Asadela, creo que entendimos bien la pregunta, o sea, ¿qué ventaja podría encontrar la red académica en el uso de la licencia de la metodología? ¿Es así? No más que nada, las facilidades que dan para ese tipo de contratos, que no es lo mismo, entiendo yo, sería para una empresa que tiene fines comerciales que para una universidad, por ejemplo, usted está dando algún tipo de facilidades o algo para formar esa masa crítica, ¿no? Al final de cuentas lo que nos interesa también es formar esa masa crítica de certificadores, bueno, y certificados también, la gente, las propias universidades en la parte de IPv6 y en la parte de desarrolladores de aplicaciones, ¿no? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta puntualmente? Entonces, ¿no es el beneficio en realidad al uso que puede llegar a tener la red académica, sino que podamos ilustrarlos en las ventajas del uso de la metodología más allá de lo comercial? ¿Es así la pregunta? Más que nada en las facilidades ustedes están dando algún tipo de descuento en ese que se tiene que pagar una membresía y luego ya para la parte académica precisamente. Bien, perfecto, sí, 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 ok, ahora sí entendemos perfecto. Bien, sí, hay una bonificación muy importante de un 50% para todos los miembros de la CNIC. Por lo tanto, todos los que están presentes en este momento podrían utilizar esa bonificación. O sea, que el costo de la primera, la licencia del primer año se reduce en un 50%, esto significa 2.500 dólares de costo para el uso de la metodología, ya que el costo general es de 5.000 dólares. Ok, y después, ¿cuáles son los costos? Les voy a comentar los costos ya asociados, se paga una membresía anual y después, lo que hemos comentado también, ya una vez que una entidad puede emitir un certificado, ¿cómo es que se hace una parte de la ganancia que ya se queda propiamente en la institución que está certificada y otro que se va retribuyendo al mismo programa de Certi B6? Sí, claro, ahí está. Vayamos un poco más al detalle. Con el pago de la licencia anual, lo que habilita a la organización es ofrecer la cantidad que necesite o que pueda surgir de aplicar la metodología las veces que sea necesaria, por supuesto. Con este costo anual, habilita a dos técnicos a poder presentar sus exámenes y, bueno, aprobar el examen, ¿sí?, para el uso de la metodología, al menos dos técnicos. Si alguna organización deseara presentar a más recursos para que sean habilitados en Certi B6, hay un costo adicional por cada nuevo examen que sea presentado, que es de 500 dólares y, luego, por cada certificado emitido, hay un costo de 750 dólares por cada nuevo certificado emitido por esa organización. Lo que nosotros acá tratamos de mostrarles en esto de que es muy importante la nueva oportunidad de negocio que puede llegar a haber es en que la cantidad de horas de consultoría que se necesiten para realizar una certificación, bueno, evidentemente esa es la oportunidad de negocio que tendría la organización y el único costo que sería transferido al ACNIC sería el costo por certificado. Ok, correcto, muchas gracias. Me gustaría invitarlos a que también hagan sus preguntas. También tenemos las personas que están por streaming, pueden enviar al Skype que se llama días.virtuales es el Skype para hacer preguntas los que estén conectados principalmente por streaming y obviamente los que están conectados por videoconferencia que se aprovechen la oportunidad que tenemos aquí a las personas indicadas para que ustedes puedan atender sus dudas, sus inquietudes de esta iniciativa más, programa de certificación más que nada yo le llamaría. Adelante por favor si alguien tiene alguna pregunta. voy a decir porque cada pieza este me da su número porque si yo le pregunte o sea que tal y me digan que cuenta cada pieza si A ver pueden cerrar el micrófono por favor o si van a hacer una pregunta pues adelante Gracias buenos días Alfredo Acuña de la Universidad Autónoma de Querétaro ¿Cuántos certificadores ya tienen ahorita la ANIC? Hola ¿Qué tal? Muy bienvenidos En el momento nosotros tenemos tres organizaciones que ya se puede decir bueno están listas tienen la licencia para poder certificar y hay varias otras organizaciones que están en el proceso de firma de contrato y habilitaciones para poder obtener la metodología Es un proyecto muy reciente cabe aclarar que bueno hace apenas cuatro meses que realizamos el primer lanzamiento y bienvenido a todas las preguntas que puedan aportar Aquí tengo otra pregunta ¿Cuánto tiempo se lleva aproximadamente la certificación? ¿Cuánto tiempo se lleva aproximadamente la certificación? ¿En serio? ¿Usted cree que no es la certificación? Bien esto es una pregunta no es fácil de contestar porque ustedes entenderán que va a depender de la aplicación ¿verdad? y del software que estén certificando por lo tanto nosotros no es fácil poder estimar qué cantidad de horas si tenemos algunas proyecciones realizadas en base a no menos de 50 horas de consultoría ¿verdad? que es lo que en nuestra experiencia con el uso de la metodología nos ha llevado a tener ese tipo de proyecciones Buenos días estamos hablando desde la Universidad Politécnica aquí en la Universidad Politécnica del Valle de México tenemos una pregunta ok la pregunta bienvenido ok gracias por lo que he estado escuchando este tipo de certificaciones está dirigida hacia las empresas como organizaciones que pueden dar certificaciones de este tipo de protocolos nosotros como universidad ¿sí? que podríamos ser certificadores y a su vez certificar a los alumnos para que puedan dar este tipo de certificaciones cuando estén trabajando ya en alguna industria hoy día el modelo que tenemos es una perdón una pero una hay algún micrófono abierto me parece que está ahora como está pensado significa una acreditación a una organización que esta organización es la que da a dos representantes por lo menos dos representantes para que firmen los certificados puede haber más personas utilizando la metodología para apoyar en la parte de consultoría y en la parte de estar haciendo los estudios pero tiene que haber la firma de estas dos personas que son las que presentan el examen que son las que avalan la aplicación correcta de la metodología y al momento como se tiene ahora es solamente para los miembros de una organización que se acredite en la ACNIC estamos trabajando en el desarrollo de cursos online para crear capacidades sobre IPV6 estamos también por ofrecer un curso para la aplicación de la metodología pero al momento solamente está planteado para miembros de organizaciones que vayan a ser certificadoras no como independientes pero una cosa que cabe mencionar es que digamos que la empresa decide ser certificado y presenta al certificador Juan y Pedro Pedro como especialista en IPV6 y Juan como especialista en test software si de repente Juan decide irse a la empresa que sabemos que existe la movilidad Juan a la vez ya ha presentado el examen a través de esta organización él se va ya con esa calificación de en caso de trabajar para otra empresa que sea acreditada él directamente pueda seguir haciendo los certificados es decir que la calidad del certificador no la pierde por irse de la organización sino que va a poder continuar aplicando la metodología si entra dentro una organización que además esté acreditada ahora concretamente con respecto y gracias Luisa por la respuesta concretamente con respecto a la pregunta que nos hacían respecto a si pudieran los alumnos presentarse a los exámenes bien para ello si la universidad en este caso fuera una entidad acreditada bueno tendría acceso a que sus recursos pudieran estar acreditados también para utilizar la metodología ¿sí? No escuché bien entiendo que entonces si la universidad se acredita también los alumnos podrían de alguna manera nada más para confirmar no 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 yo le dije claro los alumnos como tales si no fueran recursos directos de la organización no podrían ¿sí? deberían ser además recursos que estén empleados por esa organización ¿por qué esa certificación no la estamos ¿por qué ese recurso no va a poder utilizar la metodología fuera de una organización que además esté acreditada? No sé si estoy siendo clara con la respuesta si ya fue clara ok adelante bien tengo dos preguntas más que contestar a través de vías virtuales ok vamos a plantear la primera Tania Altamirano de Red Clara en Chile pregunta ¿cuánto tiempo dura el proceso de certificación y por cuánto tiempo se certifica? si si la pregunta va hacia el tiempo o el proceso en que la organización va a tener que aplicar la metodología la respuesta prácticamente fue la misma que la anterior va a depender de la aplicación que esté en juego va a depender del software que estemos certificando y por cuánto y por cuánto cerrar la certificación pueden cerrar si ahí está ya adelante por favor bien ok esta aplicación deberá ser recertificada y está previsto que así sea cuando haya una nueva versión de ese software o de la aplicación por lo tanto por cuánto dura bueno mientras la versión se mantenga y no haya modificaciones no deberíamos no deberíamos estar recertificando segunda pregunta desde la universidad autónoma de caribe barranquilla colombia cómo sería la metodología de la capacitación bien nosotros hoy en día como está previsto presentarse al examen estos dos técnicos no tenemos previsto una capacitación para presentarse al examen cualquier persona que tenga la experiencia ya sea en IPV6 y en testing deberían estar perfectamente pudiendo presentarse y aprobar el examen ahora bien decía Luisa hace un rato nosotros estamos inmersos en un desarrollo muy pero muy interesante de cursos de e-learning para apoyar este proyecto y el primer curso online que estaremos lanzando va a ser para justamente preparar a los recursos para el uso de la metodología pero esto bueno ya podremos estar contando sobre principios del próximo año o quizás diciembre de este año cuando estemos lanzando este primer curso online para el uso de la metodología CERTIBC bien tercera pregunta Universidad Autónoma del Estado de Morelos es posible aplicar la metodología al mismo tiempo que se está tomando la capacitación en la institución no yo creo que no hay que confundir el proceso cuando una organización tiene el interés de ser acreditada por la CNIC presenta su interés los documentos indica los dos candidatos que tiene para presentar los exámenes tanto de software como de test de software como de y y estos técnicos tienen dos opciones ellos pueden decir bueno yo tengo ya conocimientos vastos sobre estos temas voy a presentar directamente voy a descargar la metodología voy a estudiarla y voy a presentar el examen o decir bueno descargué la metodología pero prefiero también tomar el curso de capacitación tomo el curso y después presento el examen pero no es sino hasta que se presentó y se aprobó el examen que la gente puede dar el estatus de entidad acreditada para poder entonces empezar a certificar o sea se tiene que primero pasar el examen de los técnicos para poder recibir el el estatus de acreditador entonces si se está tomando el curso y no se ha presentado el examen no es posible estar utilizando la metodología por lo menos con el fin de certificar o sea si tú estás utilizando la metodología internamente en un sistema interno porque estás tratando de entenderla porque estás tratando de estudiarla ahí sí pero hacer una certificación meramente no adelante cualquier otra pregunta que surja qué tal si me escuchan sí perfecto sí saludos aquí del Instituto Politécnico Nacional de México reciban un cordial saludo mi pregunta es en el siguiente sentido estoy viendo en su sitio los requerimientos para ser certificador y en particular los requerimientos de los especialistas de evaluación de software y del especialista en IPv6 hay una serie aquí de puntos por ejemplo certificaciones de Foundation Level Foundations of Black Box etc así para cada uno de estos especialistas se mencionan los requerimientos ¿es necesario cumplir con todos o hay algunos en particular que son los necesarios? hola ¿me escuchan? sí bien perfecto no la idea de esos de esas digamos certificaciones es básicamente una línea como diciendo bueno para presentarme a la evaluación y realizar la evaluación de manera correcta tengo que tener un nivel básico con que se homologue con este tipo de certificaciones por ejemplo yo les puedo hablar más que nada de la parte de IPv6 que es un poco en el área que yo me manejo pero digamos certificados de Cisco Cisco o Juniper es lo mismo de Furegan Electric de IPv6 las certificaciones de Furegan Electric es alguno de esos si la persona la cual se quiere certificar posee los conocimientos a este nivel estaría estaría lista para hacer el examen pero no tienen que ser todos no son requisitos excluyentes ok pues muchas gracias por favor alguna otra consulta buenas tardes Arturo González de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla Colombia ¿me escuchan? ¿qué tal? ¿cómo está? bueno es para comentarles unas apreciaciones por lo menos aquí en la nuestra universidad tenemos dos personas que estamos certificados en IPv6 estamos dictando diplomados acerca de esta temática nosotros podríamos optar directamente por el examen de certificación porque además de eso nosotros ya estamos implementando IPv6 en la Universidad Autónoma del Caribe nosotros ya podríamos optar por ese examen de certificación nosotros ponemos esa guía de requerimientos para que las personas interesadas se den una idea del nivel de conocimientos que deben de tener pero si ustedes ya tienen los conocimientos de IPv6 ya están inclusive dando cursos están implementando IPv6 están familiarizados con el tema de IPv6 no tendrían ningún problema para directamente presentar el examen de certificación también contando con la contraparte de gente que sepa testing de software nosotros recomendamos que sean dos técnicos porque encontramos que el perfil de técnico en redes con tester de software son dos perfiles diferentes que difícilmente o rara vez se encuentran en la misma persona entonces nosotros recomendamos que haya dos técnicos por lo menos uno con especialización en IPv6 y el otro en testing de software ahora es posible que una persona tenga las dos dos calificaciones y si la persona sabe de las dos cosas y está preparado puede simplemente mandar el requerimiento de interés de su organización de ser certificador se reciben los documentos se realiza el pago una vez realizado el pago esta persona puede descargar la metodología leerla para entenderla para ver qué es lo que se trata qué es lo que prepararse un poco para el examen presentar el examen se aprueba el examen se otorga la calidad del certificador y puede comenzar a certificar muchas gracias por su aclaración hola hola buenas tardes hola ¿me escuchan? buenas tardes si Liliana Flores de la Universidad Autónoma Metropolitana entiendo entonces que las certificaciones están orientadas a aplicaciones específicas por lo que comentaban hace un ratito que las recertificaciones las aplican solamente si hay nuevas versiones no a lo que nos referimos no son aplicaciones específicas sino en realidad a cualquier aplicación que utilice algún tipo de cantidad de IPv6 cuando hablamos de las versiones hablamos de que si una versión por ejemplo aplicación 1 versión 1 es certificada con la metodología de IPv6 y luego hay una nueva versión de esa aplicación necesita red certificarse obviamente tal vez desde el punto de vista técnico los cambios desde una versión 1.1 y 1.2 son tan pequeños que la recertificación es muy fácil en este caso ya es una elección de bueno en este caso ustedes las universidades o vamos a hablar de empresas cuál es el modelo para hacer la recertificación pero si se tiene que recertificar no de nuevo no es para aplicaciones específicas cualquier aplicación que requiere vanitividad es que no se va a borrar los diversos ahí gracias otra más al dicho que señalaban los costos por ahí referían que el costo por el primer año el segundo año el costo cambia si el costo hola 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 la bonificación la bonificación es por el primer año del uso de la licencia para ser claro el costo de la utilización de la metodología en un segundo año o consecutivamente sería de 5 mil dólares por año gracias de nada gracias a ti qué tal bueno aquí tengo una pregunta que se recibió en el skype preguntan la universidad de morelos que si las capacitaciones serán virtuales o presenciales son a través de plataforma de e-learning son virtuales también las NIC o sea en específico el programa de capacitación para presentar el examen de que es opcional o sea una persona que ya tenga que se sienta segura de los conocimientos puede directamente presentar el examen en caso de que quiera prepararse mejor y tomar el curso este curso va a ser ofrecido a través de e-learning va a ser virtual también ofrecemos constantemente cursos puramente de de IPV6 que también estamos organizando cursos también virtuales y también hacemos cursos presenciales meramente sobre IPV6 una vez que se tiene un contrato o se hizo el pago de la membresía ¿está incluido el costo de estos cursos via e-learning o tienen un costo adicional? No los costos como es opcional tienen un costo adicional si son a requerimiento las personas que lo necesiten tienen un costo adicional en este momento estamos justo en el proceso de estar armando el contenido armando los módulos y esperamos poderlo tener listo antes del fin de año o a principio del año que entra estamos nos encantaría poderlo dar a difundir con ustedes en cuanto lo tengamos listo ya con todos los detalles de duración de costos para que las personas estén interesadas puedan tomarlo si es un requisito que las personas que tomen el examen para perdón el curso de capacitación en la metodología de CertiB6 tienen que ser miembros de una organización que esté presentándose para ser acreditada es como un requerimiento porque el fin último de la presentación de ese examen es poder dar la acreditación a la organización ok muy bien me gustaría nada más para aclarar ahorita lo que preguntaron del segundo año eso de 5 mil dólares ahí ya no aplicaría lo del descuento del 50% que habían comentado en el primer año ahorita la promoción que tenemos ahora es por el primer año son decisiones de promociones que se pueden llegar a decidir en un futuro continuar o no pero es una bonificación que hoy día está presentada para el primer año ok muy bien no sé si alguien más tenga alguna pregunta alguien también que esté conectado vía streaming la cuenta de skype es dia.virtuales para que puedan emitir su pregunta los que están conectados por videoconferencia alguien más tiene alguna pregunta te quiero preguntar nada más los cursos que ofrecen de IPv6 para instituciones académicas ¿hay algún costo de descuento? ¿de nuestro página? ¿sí? hoy día varios de los de los capacitaciones presenciales que hacemos cuando hacemos los los tours de IPv6 son sin costo hoy día los depende de cada curso de repente si hay cursos que se nos solicitan a la pedida para algo y tienen un costo pero cuando son parte del tour de IPv6 normalmente son son gratis ok gracias y bueno aprovechando también la respuesta voy a invitarlos a que ustedes lo hagan la siguiente reunión del ACNIC que es la próxima semana y también ustedes al ser miembros del ACNIC bueno existen esas reuniones no tienen efectivamente costo los cursos así que los esperamos la semana que entra encurazado ahí vamos a tener varios cursos de IPv6 de IPv6 de IPv6 vamos a tener charlas bastante interesantes sobre gobernanza de internet seguridad y bueno va a ser la semana que entra desde el lunes hasta el viernes ¿no? a ver tiene un chance de comprar su ticket ok muy bien y aprovechando también bueno efectivamente ha habido varias en las reuniones del ACNIC cursos de IPv6 ahorita me surge la duda de la inquietud no ha habido por ejemplo como tal un curso para propiamente para enfocado para las ruedas de aplicaciones ¿verdad? hasta donde yo tengo memoria también me parece que sería importante ¿no? que hubiera esa ya ha habido presentaciones hace tiempo yo mismo he dado la parte de la portabilidad de aplicaciones yo creo que también sería importante promover bueno voy a yo a proponer que también haya este tipo de mejor recursos y más y más bueno siguiendo la difusión de esta metodología de su programa de certificación ¿no? Gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta por el parte de parece que las personas que están conectadas por streaming no hay ninguna otra pregunta ¿alguien más que esté por videoconferencia aprovechando que ahorita está esta ronda de preguntas y bueno invitarlos de tal manera que ustedes no tienen recursos de en este caso de internet bueno direcciones IP números de sistema autónomo también que sea un pretexto más también para que ustedes ponen parte de la comunidad de LACNIC y bueno obtengan estos beneficios que están comentando en este caso de este programa de certificación de IPv6 invitarlos a que adquieran sus recursos de bueno ahorita que todavía hay recursos de IPv4 probablemente en la región que obviamente cada uno en su contexto bueno se irá agotando su espacio de direccionamiento de IPv4 no quiere decir que en la fecha en que se va a acabar el direccionamiento en LACNIC en la región va a ser la misma por ejemplo en el caso de cada país bueno en México y ya cada uno de acuerdo a sus recursos pero si vayan planeando efectivamente bueno es parte de la evolución el que ahora tengan que tener también recursos sería muy bueno tengan sus propios recursos de IPv6 es necesario a un lado de eso también la la situación que se ha presentado bueno es necesario que también tengan sus números de sistema autónomo alguien más tenga alguna pregunta bueno su universidad Francisco Gaviria una pregunta adelante por favor los exámenes pueden ser bueno la universidad Francisco Gaviria El Salvador los exámenes son virtuales o presenciales los exámenes son virtuales nosotros enviamos de forma digital el examen para que se pueda responder y vamos a tener un evaluador que va a estar comunicándose por si bueno por si hay que revisar alguna pregunta o algún planteo y van a tener apoyo pero siempre de forma virtual ¿sí? va a haber una persona que va a estar apoyando a los técnicos en 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 todo el proceso del examen pero siempre de manera virtual gracias muy bien bueno si no hay más preguntas nada más igual invitarlos como ya lo habían dado ya va a estar en la página del evento las presentaciones que sacaban de DAS invitarlos a que consulten la página www.certi6.com creo que van a hacer ahí de hecho algún cambio creo que le van a poner Certi V6 me parece que había esa confusión pero hoy te está como 36.com los dos dominios a los dos dominios ahorita ok correcto muy bien no sé si tengan alguna otra adelante por favor no quiero agradecer muy especialmente a él quien ha hecho una convocatoria y sobre y ha tenido la iniciativa de convocarlos a todos ustedes pero también a Emilia a Marta a Tania gente que ha trabajado para que podamos estar aquí muchas gracias y bueno agradecer también a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por las facilidades para el streaming al personal del BNOC de Clara del BNOC aquí de Cudi de Tamaulipas